Pero uno es el que conecta El primo La bomba Puertorriqueña La bomba de Eloisa va para bailar Salve gente, es Eloisa Y hoy vamos a conocer nuestro escullo La bomba Puertorriqueña Vamos para esto, vamos a conocer Como es que se baila Y se toca la bomba ¡Salud! ¡Salud! ¡Dolores! ¡Ay Dios mío! ¿Cómo estás? ¡Saludos! Bienvenido aquí al Puertorriqueña Oye, esto está hermoso Aquí mi gente, vengan para acá Es espectacular, ¿el barril te sigue o tú lo sigues? ¿Cómo es? Es el barril Me sigue, pero en este caso Pueden haber 10 barriles, pero uno es el que ¿Conecta con el bailador o la bailadora? ¿Qué es el primo? Conecta con el... Conecta con el... Conecta con el muriador Ah pues, vamos a verlo Ahora entra el primo El primo Seja, 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 seja ya Seja, para ti no más Toma de lo理za para bailar Toma de lo理za para bailar Seja, para ni uno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué hora? ¿Qué hora? De 12 a 1. ¿12 a 1, gente? Facebook, Instagram y eso. Taller en Zambi. Saludos, mi gente. Bendiciones. Si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS para llegar directo, escríbelos un inbox o pon info de comentarios.